¿Cuánto gana un agente inmobiliario, un agente de bienes y raíces o Realtor aquí en los Estados Unidos? En dependencia de que usted represente al vendedor o al comprador, son diferentes comisiones y prácticamente la paga el vendedor. Dice que el ingreso bruto medio de Realtor fue de $54,330 dólares en un año. La verdad que eso no se parece a lo que yo estoy acostumbrado. Parece que hay unos estados donde se ganan muy poquito y hay otros donde se ganan mucho, mucho. Que se quede hasta el final les voy a traer unos números que les van a estar gustando un poco más. Ahora les voy a dar una idea más cercana a lo que tú puedes estar ganando si te conviertes en un agente de bienes y raíces. Esto no es necesariamente así, pero esto es lo que por lo general aquí en Las Vegas el porciento de un agente de bienes y raíces gana. El tema de hoy, ¿cuánto gana un agente inmobiliario, un agente de bienes y raíces o Realtor aquí en los Estados Unidos? Bueno, para este tema estoy seguro que no hay muchos temas de estos por ahí, pero esto te puedo decir que varía. Estuve haciendo un poco de investigación para traer la mayor información posible, porque por supuesto que puede variar por cada persona, por cada estado de los Estados Unidos, porque en algunos las casas se venden más caras y en algunos se venden más baratas y por lo general en los Estados Unidos el agente inmobiliario gana por un porciento de la venta de la casa. También tiene que entender que en dependencia de que usted represente al vendedor o al comprador, son diferentes comisiones y prácticamente la paga el vendedor, porque por lo general cada vez que se vende una casa es porque está ganándole dinero a esa casa y por lo tanto en general en los Estados Unidos el vendedor es quien paga las comisiones, tanto del agente inmobiliario que lo va a representar a él como vendedor, como la comisión del agente inmobiliario que representa al comprador. En cuanto a la comisión, esto puede variar por muchos factores. Primero usted tiene que saber que la comisión de una propiedad es 100% negociable y bueno, esto puede variar. Pero si es que quiere saber un aproximado en cuanto oscila el porciento de comisión de la venta de una casa de un real estate, en los Estados Unidos oscila por lo general de 2.5% al 3%. Pero de nuevo no hay nada fijo, inclusive nosotros los real estate tenemos prohibido hablar del tema de comisiones, pero para que usted tenga una idea, por eso le pongo esos números. Antes de llegar al punto de cuánto realmente puede ganar un real estate, le voy a dar algunas estadísticas que encontré en la website de la Asociación Nacional de Real Estate para que tenga una idea de algunas curiosidades que te pueden aportar si usted está buscando entrar en este negocio de bienes y raíces. Bueno, según este artículo que fue creado el 3 de noviembre del 2022, el año pasado, da algunas estadísticas para que usted tenga una idea si es que está queriendo entrar en este negocio. So, en el 2020 se vendieron 5.64 millones de viviendas existentes, según datos de la Asociación Nacional de Real Estate. 822.000 fueron de nueva construcción de las casas que se vendieron en el 2020, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos. La Asociación de Funcionarios de la Ley de Licencia de Bienes y Raíces, Arelo, estima que hay más de 3 millones de licencias de agentes de bienes y raíces activos en los Estados Unidos. Hay 106.548 oficinas de brokers de bienes y raíces que operan en los Estados Unidos. Hay aproximadamente 119.7 millones de viviendas ocupadas en Estados Unidos, según la encuesta sobre la comunidad estadounidense del 2018. Según el perfil de compradores y vendedores de viviendas del 2021, el vendedor típico de viviendas ha estado en su casa durante 8 años. Como un dato curioso, el propietario típico tiene 45 años de edad. ¿Qué edad usted tiene ahí? Póngalo ahí para ver si ya está acercándose a que compre la casa o está pasado, ya que tiene que haberse comprado una casa hace mucho tiempo atrás. Estadística de membresía de la Asociación Nacional de Real Estate. Miembro de la fecha del 2022, del año pasado, hay 1.600.886. Número de asociaciones locales hay 1.090 a partir del 2021. Esto para que tenga idea, por ejemplo aquí, asociación que pertenece a los realtos que están aquí en Las Vegas, pertenecen a Las Vegas Real Estate Association. Y bueno, puede ser que en el mismo Nevada haya más de una asociación, porque en diferentes counties puede ser que hayan diferentes asociaciones de Real Estate. Algunos datos demográficos de Real Estate, pues dice que el realtor típico es una mujer blanca de 56 años que asistió a la universidad y es propietaria de una casa. ¿Usted es Real Estate? ¿Usted es mujer? Pues así que si usted es mujer y joven ya sabe que tiene ventaja, porque el típico real estate es una mujer de 56 años. El 66% de todos los realtos son mujeres. Hay más mujeres que hombres. ¿Quién te iba a decir verdad? Y la mediana de edad de todos los realtos es de 56 años. La media de la experiencia que ha tenido todos los realtos es de 8 años. Duración media de cuánto dura un realtor con licencia activa es de 5 años. O sea, como promedio, a los 5 años, las personas que tienen licencia dejan de tener su licencia activa, porque tienes que pagar un fee anual por mantener tu licencia. O sea, que si tú no eres bueno viendo casa, pues no tiene sentido que estés pagando los fees estos de Real Estate. Dice que la mayoría de los realtos trabajan aproximadamente 35 horas por semana. Pero, por lo menos no es mi caso, yo trabajo más de 80 horas yo creo que la semana. No sé decirte, pero sí trabajo alrededor de 12 horas al día. Pero bueno, eso está en dependencia de uno y por eso es que hay unos que ganan más que otros, porque si tú trabajas más, pues supuestamente tienes que ganar más que otras personas. Si tú quieres crear algo que otras personas nunca han hecho, pues tienes que trabajar más que las demás personas. Eso lo aprendí yo de Elon Musk, donde dijo que si tú quieres hacer el doble de las mismas personas, pero tienes que trabajar el doble y ese es cómo se calcula el éxito. Eso estoy seguro que a muchos no les va a gustar, pero por eso no muchos son millonarios y por eso no muchas personas tienen éxito. Dice que el ingreso bruto medio de Realtor fue de 54.330 dólares en un año. Esto como promedio en el 2021. Un aumento en el 2020 parece que fue de 43.330. Pero bueno, esto es número a nivel nacional. No se me vaya por ahí todavía, porque yo le voy a dar más informaciones, porque la verdad que eso no se parece a lo que yo estoy acostumbrado. Parece que hay unos estados donde se ganan muy poquito y hay otros donde se ganan mucho, mucho. Que se quede hasta el final les voy a traer unos números que les van a estar gustando un poco más. Algo que se me había pasado decirles es que, por ejemplo, cuando tú estás en Real Estate, hay diferentes campos o diferentes departamentos. Y usted puede elegir cuál es el que se quiere especializar. Por ejemplo, como en la medicina, está el cardiólogo, el cirujano plástico, el dentista, el ortopédico, etc. En el Real Estate también hay diferentes especialidades. Por ejemplo, tú puedes ser un agente de bienes y raíces para atender propiedades residenciales, lo que quiere decir vender casas, tajados o edificios multifamiliares. Eso es lo que se entiende como un agente de bienes y raíces residencial. También está el comercial, que es el que atiende a las personas que quieren rentar o comprar edificios comerciales, como por ejemplo, si tú quieres hacer una franquicia de McDonald's o si quieres un restaurante o comprarte un edificio donde pueden rentar las oficinas para otras personas que quieran hacer su propio negocio. También está el property manager. Esas son las personas que atienden, las personas que quieren rentar o quieren rentar sus casas con ellos o uno que está buscando renta, pues los property managers son los que te van a estar ayudando un poco más. También están los brokers, que son prácticamente los que ganan dinero por reclutar personas y esos realtors le dan un pedacito de sus comisiones a ese broker y el broker supuestamente ayuda a que crezcan esos realtors y los realtors tienen que pagar un fee por estar en su broker. Porque cada real estate tiene que estar asociado a un broker y el broker es como responsable de que esa persona está haciendo las cosas correctamente y bueno, si esa persona hace algo que sea ilegal, ilícito, el broker es responsable porque eso no pase. Por último, hay otras áreas donde te puedes desarrollar como son los flip, es decir, comprar casas más baratas y remodelarlas y venderlas y también te puedes especializar en la venta de casas de lujos, casas de más de un millón y adelante. La mayoría de los realtors están vendiendo casas residenciales. Si te está gustando este video, por favor, no se te olvide de darme un like, comentar, suscribirte a este canal para que puedas tener más información porque pronto voy a sacar un video con más especificidades de qué es lo que necesitas tú para sacar la licencia de real estate y bueno, voy a estar hablando específicamente aquí de Las Vegas, pero bueno, muy parecido a los de otros estados. Por esto te va a dar una idea. Ya me sigo compartiendo algunas de las estadísticas. Bueno, en cuanto a la educación de los real estate, si usted se pensaba que tenía que ser universitario para ser real estate, pues se equivoca. Dice que los real estate como promedio que tengan algo en la universidad es el 29%, tengan algunas licenciaturas el 31%, títulos por grado el 14%, grado asociado el 14%, alguna escuela el 6%, graduado de la escuela secundaria el 7%. Hasta ahora vieron lo que dijo las estadísticas de la Asociación Nacional de Real Estate de los Estados Unidos, pero te voy a enseñar lo que me dijo Chas GPT. Parece que he leído algunos otros artículos. Y según el Chas GPT me dice que según los datos generales de agentes de bienes y raíces exitosos y experimentados, puede realizar entre 10 a 20 transacciones al año. Sin embargo, esto es solo un promedio y no refleja la realidad de todos los agentes. También le pregunté cuáles son los estados donde más caros se venden las casas, porque en dependencia de cuánto se vende una casa, pues es el porciento que vas a estar ganando. Y me estuvo diciendo que, bueno, en California, ciudades como San Francisco, Los Ángeles, San Diego, se destacan por tener los precios de vivienda significativamente más altos en comparación con otras áreas del país. Estas ciudades son centros económicos importantes y atractivos destinos para vivir que contribuye a los altos precios de las viviendas. Es importante tener en cuenta que los precios de las viviendas pueden variar considerablemente, incluso dentro de un mismo estado, otros estados que generalmente se consideran tener un mercado inmobiliario con precios más altos, incluyen Nueva York, Massachusetts y Hawaii. También le pregunté al Chas GPT cuál es el salario promedio de un agente de bienes y raíces. Y bueno, según los datos del Buró de Labor Estadística de los Estados Unidos, para mayo del 2020, dice que el salario promedio de anuales de los agentes y corredores de bienes y raíces fue aproximadamente de 63 mil dólares. Sin embargo, este número puede fluctuar ampliamente con algunos agentes ganando salarios mucho más altos y otros ganando menos. Yo le cuento que mi experiencia vendiendo en bienes y raíces ha sido mucho, mucho más grande que eso. Pero como te digo, yo le pongo más hora, yo le pongo más alma, corazón y vida. En mi experiencia en particular, si soy ingeniero, universitario, tengo una maestría en negociación, un poco que eso creo que me da un poquito de ventaja y de saber qué es lo que tengo que hacer. Me gusta mucho manejar la tecnología y bueno, creo que eso son ventajas para poder alcanzar a más personas. Una cosa sí le quiero decir, que si usted está en cualquier negocio que usted tenga, marketing es algo fundamental. Así que si usted está considerándose hacer agente de bienes y raíces o tener su propio negocio, si usted no está haciendo marketing, pues no está haciendo negocio porque la mayoría de los negocios depende de según el marketing que usted está dando. Ahora le voy a dar una idea más cercana a lo que tú puedes estar ganando si te conviertes en un agente de bienes y raíces. Como les decía, esto no es necesariamente así, pero esto es lo que por lo general aquí en Las Vegas, el porciento de un agente de bienes y raíces gana y puede ser entre un 2.5 o un 3%. Como ya te dije, estos porcientos de comisiones pueden ser muy relativos, pero en su mayoría esto es lo que vemos en el día a día, por lo menos aquí en Las Vegas. Le puse varios ejemplos porque esto puede variar. Según el lugar, aquí el promedio de las casas son alrededor de 445 mil, pero te puse un promedio para que tú veas en dependencia de tu clientela, cuánto es que puedes estar ganando, en dependencia también de cuántas casas tú estás vendiendo. Como dice Chas EPT, que es entre 10 a 20 casas. También te puse, en caso que hicieras 10 casas al año, con 2.5, 10 casas al año con el 3% de comisión. Y aquellas personas que son un poquito más avanzadas, con 20 transacciones al año, con 2.5% de comisión y 20 transacciones al año con el 3% de comisión. Ahora, para que tengas una idea, una comisión, cuando ayudas a una persona a comprar una casa y te dan el 2.5%, estás aproximadamente ganando 7.500 dólares en esa comisión. Si ganas el 3%, estarías ganando 9.000 dólares en esa comisión. Claro que si haces 10 transacciones al año, en una casa de 300.000, estarías ganando 75.000 dólares al año. Y si haces 10 transacciones al 3% de comisión, serían 90.000 dólares que pudieras estar haciendo al año. Si haces el doble, por supuesto que vas a estar ganando doble. Y de nuevo, si haces 20 transacciones al 2.5% de comisión, estarías ganando 150.000 dólares al año. Y si haces 20 transacciones al 3% de comisión, harías 180.000 al año. Más o menos es lo mismo que se repite, por estos números que estás viendo acá, con la misma idea. Y por supuesto, si estuvieras haciendo un millón, pudieras estar ganando desde 250.000 dólares al año, como hasta 600.000 dólares al año, si estás en este rango de transacciones, y estás en este rango de comisiones. A mí me sorprende que pongas esos números. Nuestro equipo está compuesto por alrededor de 2 o 3 realtors, y como promedio hacemos un poquito más de 100 transacciones al año, lo cual hace, si lo dividieras por realtor, pues estamos hablando que se hacen más de 35 transacciones por realtor. Pero nuestro equipo funciona diferente, y bueno, usted también pudiera tener un equipo. Eso precisamente es lo que el equipo de Juan Carlos Carrera está haciendo. Cómo nosotros hemos podido salir adelante, cómo hemos podido vender más casas que la mayoría de los realtors. Es algo que creo que vamos a estar enseñando en un futuro cercano, para que vean cómo mi equipo ha tenido éxito. Sí te digo que la mayoría del tiempo estamos trabajando bien duro. Casi todas las personas de nuestro equipo son universitarios, graduados de nivel superior, porque mi meta es darle mayor servicio a la mayor cantidad de hispanos y no hispanos aquí en Las Vegas. Tenemos metas muy ambiciosas. Parte de mi tiempo lo dedico en hacer investigaciones de inteligencia, de datos, es decir, cómo procesar, cómo ver los números para que mi equipo siga creciendo. Y bueno, precisamente estamos ya preparándonos para que la persona que como usted, a lo mejor quiere hacerse real estate, nos llame y le vamos a estar explicando qué es lo que tiene que hacer para hacer un real estate de éxito. Porque yo prácticamente no trabajo ya con mis clientes, mi equipo de trabajo ya es quien se dedica a trabajar con los clientes, y mi tiempo ha estado en cómo perfeccionar el sistema que encaje entre todas las personas que trabajamos en el equipo, para dar la mayor cantidad de calidad en el servicio a los clientes que deciden comprar o vender casas con el equipo de Juan Carlos Carrera. Eso es algo que pronto vamos a estar enseñando a aquellas personas que se decidan a unirse a nuestro equipo. Así que si usted está interesado, háganos una llamada. Bueno, si usted ha llegado aquí hasta el final, le agradezco, felicidades. Posiblemente usted esté interesado en hacerse agente de bienes y raíces, o le dio curiosidad cuánto podía ganar un real estate. Ya te digo, es un mundo bonito, no solamente ganas y ayudas a las personas a comprar casas como primeros compradores, eso en realidad me llena mucho porque para mí fue un sueño muy grande llegar a este país ilegal, cruzar fronteras, y bueno, ahora tener muchas propiedades y ayudar a pagar salario a otras personas, que también depende de los bienes y raíces. Para mí ha sido una bendición ayudar a muchos latinos y no latinos a comprar su primera casa, hacer ese sueño en realidad, y por eso le doy gracias a Dios y gracias a todas las personas que nos siguen, porque es nuestra meta alcanzar a la mayor cantidad de latinos y no latinos en la compra y venta de casas aquí, en Las Vegas. Por eso hemos sido nominados por varios años consecutivos como el Top 1% de los realtos, gracias a ustedes, de nuevo agradecido por todo eso. Déjeme saber si tiene alguna pregunta, me lo va a poner ahí en los comentarios y voy a estar chequeando las preguntas. Bueno, recuérdense que este video sale de todos los días de lunes a viernes a las 12 del día. Nos vemos en otro video. Chao.